En el Consejo Directivo de Huracán, que está compuesto por los cuatro vicerectores y vicerectoras, por el vicerector general y por el secretario general de Huracán y mi persona como rectora, lo que nosotros abordamos en este espacio, pues de igual manera los vicerectores tuvieron la oportunidad de presentar todas las actividades que han desarrollado durante el último mes, pero también aquellas proyectadas para finalizar el año, y se abordaron temas importantes como el proceso de la preplanificación 2023, también se abordó el tema de la autoevaluación y el proceso de acreditación al que nos vamos a enfrentar el próximo año, y que bueno, tenemos que estar preparados, se abordó el tema del plan de mejora para poder afrontar este tema de la acreditación, y se vieron otros temas importantes como el estatus jurídico que ahora tiene la universidad, como Universidad Comunitaria Intercultural de Servicio Público Regional, y también abordamos temas relacionados a la parte presupuestaria. Este espacio nos permitió que directoras y directoras de diferentes áreas pudieran presentar cuáles son esas proyecciones que tienen, por ejemplo, en el área de bibliotecas universitarias, en el área de infraestructura, en el área de evaluación y acreditación, en el área de planificación, en el área de todo lo que tiene que ver con tecnologías educativas, de tal manera pues que en ese espacio tuvimos la oportunidad de tomar decisiones relacionadas a esas propuestas que realizaron los directores, que son propuestas de mejora. Ahora nos fortalece más esta parte, ¿no? Ya no solamente una persona decide con una sola visión, sino que todos y todas somos parte de las autoridades, pues somos parte de estas decisiones, de este fortalecimiento realmente al trabajo, al quehacer universitario. Vamos a entrar con el CENEA a un proceso, digamos, de evaluación de toda la carrera para acreditarnos como universidad comunitaria intercultural. En ese sentido, entonces, también, esa fue una de las etapas de trabajo. Seguidamente desarrollamos otra etapa de trabajo que tenía que ver con la revisión de los estatutos de la universidad. Y ese fue otro proceso, digamos, donde cada uno se fueron revisando, digamos, cada artículo de los estatutos, con el fin, digamos, de ir analizándolo, interpretándolo, aclarando, digamos, la manera en cómo se van a ir operativizando en toda nuestra estructura funcional de nuestra universidad comunitaria intercultural con un fin estatal ahora. Sí, la dirección ejecutiva es una instancia que, de manera colegiada, ayuda a hacer el análisis situacional, contexto y decisiones que deben de tomarse de manera colegiada. Pero también las discusiones y las propuestas que impliquen que tienen que ser aprobados por el máximo órgano de la universidad, que es el Consejo Universitario. Entonces, los acuerdos nuestros que implican esas propuestas deben de ser presentadas al Consejo Universitario de la universidad y ser aprobados para que puedan ser compartidas a la comunidad universitaria en general. Huracán, la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina.